Hola chicos y chicas, soy Nello, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal. En el vídeo de hoy concluiría básicamente esta práctica de procedimiento y técnicas pictóricas. En realidad también tengo otro vídeo, pero esa actividad es un poco más aburrida y es muy cortita, entonces no la quería traer porque estos dos vídeos últimos han sido muy cortitos. Y en esta también voy a hablar porque quiero que entendáis la dinámica de esta parte. Ya os imagináis, en el primer vídeo no hablé para nada porque simplemente era poner a prueba en un lienzo lo que habíamos aprendido durante la asignatura haciendo algo que nosotros queríamos. Entonces en esta dinámica consistía en básicamente una obra ya realizada que a lo mejor no nos agradase o por cualquier cosa hay algo en esa obra que no nos gusta, teníamos que modificarla cambiando prácticamente ese elemento que no nos gusta. Entonces yo elegí esta que si os acordáis es de cuando daba, creo que fue en el primer año que di clases de dibujo a los pequeños de los pueblos de la zona donde yo vivo. Pues bueno, hice tres obras chiquititas en láminas de lienzo. De las tres, esta fue la única que no me gustó como quedó. Principalmente anatomía, supermar, bueno, un montón. Entonces, ¿qué consiste esta actividad? Pues lógicamente tienes que tachar con pintura el color que tú quieras, la figura principal que no te gusta y tienes que ir dando vueltas al, en este caso mi lámina de lienzo, para ir encontrando las formas que a ti te interese en mantener y aquellas que quieras cambiar. Básicamente es eso, me vais a ver en este vídeo, o sea, la verdad que no hay cortes, es un vídeo cortito en el que me vais a ir viendo dando vueltas a la lámina, a ir probando colores, un poquito así y luego probando cosas que digo yo, bueno, no funcionaban o otras que sí. Básicamente eso. Y ya está, me voy a ir callando porque es que no tiene más misterio, así que nada. Ya os dejo con musiquita de Animal Crossing, que a mí es que me encanta escucharla para concentrarme y que disfrutéis del vídeo. Nos vemos en el siguiente, un besazo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!